¡Suscríbete! 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 si no te cortas bien te van a meter el cuartel si no te cortas bien te van a meter a la corrupción yo no sé si a usted lo pasó pero a mi mi papá yo no tengo nada bien a dejarse la platada usted dice que está dura dos años y con un poquito de restricción y con un poquito de restricción yo aseguro que una madre está más segura si sabe que usted dice que está pidiendo una discusión militar que se levanta a las 5 de la mañana en total que a las 6 y media está tomando su baile que a las 7 y media está llegando y que a las 8 de la mañana está aprendiendo un oficio que está perdiendo un oficio es una de las personas que me trae un libro 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 y la probamos es a punto de una persona que no hace la falta de la responsabilidad y de la violencia social y jamás les gustaría darles un saludo y darles un saludo y darles un saludo y no explica el sentimiento de la ley nadie está buscando acercar a los guarones nadie quiere saber que están en el mundo todo lo sabe lo que tiene el deber es darles una estabilidad y no se puede y como sea la historia en la vida son muchas personas son quienes se pueden dar en la calle pero está entendiendo bien cuáles son programas nunca yo he visto yo he visto los nuevos para llegar a ser a los grandes habitantes yo no comparto lo puedo decir eso es porque la gente está en los Estados Unidos de la ciudad de los Unidos de la guerra de la Comunidad y en la ley yo siento que eso no funciona y eso me da una gran impresión que no funciona porque a esas personas que llevan fuerza consiguiendo la y no necesitan la compañía pero cuando yo he visto los otros le van a hacer para los cosas para las manos para los hijos y le dieron al término que no es un tristema y le dieron al término que no es un tristema pero cuando yo he visto lo que estamos es un tristema y con eso tengo que lo sube no es un tristema nada a los otros que no se le dio es un tristema y también lo he visto que Dios pasó el tristema pero el tristema pero el tristema a la mamá, a la mamá, a la mamá, a los títulos, a la mamá, a la mamá, a la mamá. Gracias. 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 tienen que acopiarse, seguir viviendo ese mismo aunque tengan deseo no van a cambiar, porque realmente el sistema a cualquier ser humano lo acopará la verdad, sí y en ese momento, uno el ser humano puede tener la intención de querer buscar otra alternativa, porque no haya para donde todas las puertas están cerradas y todos están en un círculo, donde señalados cuidados, etiquetados no encuentran donde salir porque trata de salir no hay pase, porque viene de donde viene, entonces no están dándole el tratamiento adecuado a la enferma yo estaba en una comunidad de vida y aparecen niños cuando llevan en medio de vermas y llegan corriendo salidos y se ponen a la carreira y se ponen a la cura y el verma dijo yo no estoy defendiendo porque si son los niños los niños tienen la cura entonces, la gente dice que antes cuando le dieron a la cubierta entonces, pero no se acerrían nájetna pero no se acerrían que no le dieron y no se acerrían hasta allá no se acerrían nada todos hoy mejor no la acorda ... 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